Bien, estimados participantes, buenas noches. Vamos a ir con la sesión número 4 del curso de capacitación CIVI 3 de 2016. Entonces nos habíamos quedado en el perfil longitudinal. Ahora sí vamos a elaborar. Ya hemos hecho el alineamiento. Ya hemos visto acá cómo configurar las elevaciones, el brillado, colocar este título acá en la parte superior. Entonces, ya que tenemos el perfil, vamos a ir con el diseño del arrasante. Por ir al arrasante, seleccionamos el perfil y vamos a esta opción que dice Profile Creation Tool. Ya, estas herramientas para generar nuestra razante. Entonces hacemos clic. Acá en el name y el nombre le ponemos razante. Ya, le hemos puesto razante. En Profile Design, acá le ponemos copiar un estilo. Acá le ponemos estilo razante. Ya, de ahí lo vamos a cambiar. Y acá completa el level C para que coloque todas las etiquetas. Le damos OK. Ya, entonces una vez que hemos dado OK a esta ventana, me aparece esta nueva ventanita para generar la razante. Entonces, la opción para generar la razante está acá. En este icono. Dice Draw Tangents, que es dibujar solamente tangentes. Y esta opción que dice Draw Tangent with Curve, que viene a ser dibujar la tangente con las curvas, ¿no? Curvas, estamos hablando de curvas horizontales. Perdón, de curvas verticales. Con cabecis convexos. Ya, entonces vamos a ir a dibujar la razante con curva. Y empezamos a trazar. Entonces, más o menos llevando la razante siempre se hace en función al perfil del terreno. Ya, vamos viendo por acá. Más o menos acá que nos salga una curva convexa. Y más o menos terminamos todo acá. Siempre se trata de pegar la razante y manteniendo la pendiente, ¿no? Porque esto va a depender del costo de nuestro proyecto. Pero yo más o menos voy a terminar aquí. Por aquí más o menos. Ya, por ejemplo, nada más. Y acá tengo una curva, ¿no? Tengo una curva convexa. Cierro acá. Y acá se ha generado la etiqueta de mi curva vertical. Como tengo una sola, entonces tengo una sola curva vertical que está acá. Entonces yo puedo configurar el color de esa razante. Entonces selecciono, voy derecho y le doy Edit Profile Style. Entonces me voy acá a Display. Y acá le voy a dar un color a mi razante. Le voy a poner este color rojo. Vamos a dar un color. Este acá lo voy a hacer. Ahí está, ahí le cambio el color a la razante. Y también el color a la curva la puedo modificar acá. Circular curve. No, este es... Sí, simétrico para... Estas son simétricas y asimétricas. Estas son las concas de la convexa. Entonces le voy a cambiar acá el color. Le voy a poner verde para las concas y también para la convexa. Ahí está. Ya. Entonces ya he cambiado el color a mi... A mi razante. Acá también puedo configurar... Este... Esta línea de acá. Vamos a poner... Heading. Y vamos a poner acá la de 8. Para ver, para ver cómo queda. Ahí está. Le he hecho una línea discontinua. Vamos poniéndolo en la escala mayor para ver si se puede. Hay un 12. Ahí se puede. Entonces, acá podemos comprobar las pendientes. Miren. 370 pendientes. Por acá tenemos 4. Lo que son pendientes aceptables. Por... Según la norma, ¿no? Entonces vamos cambiando acá también la etiqueta de esta pendiente. Le damos edit lavers. Y esa pendiente... La etiqueta está acá me dice Lines. La person grade que viene a ser la pendiente de la tangente. Entonces le voy acá. Le voy a poner copiar. Le voy a poner acá que este es mi pendiente. Acá en la I.U. Ahí puedo previsualizar en este en el previo. Le puedo cambiar acá el color a la pendiente. Tangente grade. Este es el color amarillo. En la renta a la Arial. Negrita. Y vamos cambiando el tamaño. Un 5 doble. Ok. Bien. Pueden ver, ¿no? La he cambiado la pendiente. Mi pendiente y hacia abajo, ¿no? Negativo. Ya tenemos la longitud de la curva. Está acá. 150 metros. Y mi otra pendiente. Ya. Vamos a cambiar el color a la pendiente. Acá dentro nuevamente editar. Ahí. Y le cambió el color. Color. Si, no. Por ejemplo. Afectar. Ok. Ya está. Ahora sí, una vez que hemos hecho nuestra, nuestra sala, nuestra rasante. Ahora sí vamos a cambiar esta, este texto de nuestra, de nuestra etiqueta, de nuestra curva vertical, ¿no? Miren, acá todo está con, en inglés. Hay que cambiarlo. Y acá podemos, vamos a, vamos a decir, según la norma técnica peruana, cómo se etiqueta una curva vertical. Entonces, vamos empezando por la curva concava, ¿no? Seleccionamos. Perdón. Esta es una curva convexa. O sea, convexa. Vamos a empezar con la convexa. Eh, big label. De frente, big label. Entonces, acá, de acuerdo, el tip es pendiente. Este, este grade break, vienen a ser estas, estas, estas etiquetas de acá, ¿ya? Esta, generalmente, bueno, no, no se, no se etiqueta, ¿ya? Entonces, acá la vamos a suprimir. Y solamente vamos a dejar la etiqueta de la curva concava. No, la convexa. De big label. Entonces, acá tenemos tres curvas. Acá tenemos tres curvas. Esta. Esta, bienven a ser las curvas convexas. Entonces, yo acá le voy a poner copiar. Y acá le voy a poner curva convexa. ¿Sí? Ahí está, lo edito. Y acá en SAG only, voy a poner la concava. Concava. Ya está. Convexa y concava. Entonces, vamos a editar la convexa. A editar. Entro acá a la U y acá tengo el previo, ¿no? Entonces, acá empiezo a cambiarlo. Acá en su... Este es... Para el texto que está acá arriba, todo este texto, es esta componente de acá. Acá hay varias componentes. Entonces, voy... El texto que está arriba es esta componente que dice... DBC. Entonces, entro acá a su... A su programación. Ya. A ver acá. No, espérate. Es esta de acá. PBI está en elevation. Ya, porque acá me está mostrando la... La progresiva y la cota de... De esta curva. A ver, este no. Este sería concava, ¿no? Concava. Vamos acá. Cometiendo un error. Acá es concava. Entonces, voy a cambiar el nombre. Ahí está. Este sería... Concava. Porque está hacia abajo. Curva. Concava. Vamos a ponerle de acá. Si no, voy a estar duplicando de irle cambiando. De repente le pongo uno por mientras. Entonces, acá le pongo y... Acá sería... Convexa. Ahí está. Y acá ya se le puedo poner concava. Con la concava. Ahí está. Entonces, empezamos con la concava acá. Ponemos acá, editar. Voy acá a la U. Se le pongo. Y empiezo a hacer un cambio acá. Ya les dije acá, vamos a pv. Está en Elevation. Y acá empiezo a... Bueno, primero le voy a cambiar el color a esto. A ver este... El color de acá. Me voy a poner un marroncito. Ahí está. Entonces, acá hay este texto. Si pta station, este se llama... Y el punto alto sería la progresión. Punto alto. Y este texto de acá, también en cambio le ponemos punto alto elevación. Más o menos me debería quedarlo así, ¿no? Punto alto progresivo, punto alto elevación. Estos dos... Componentes que están acá. Ya. Los elimino. Que no. Solamente necesito la... La progresiva. Y la cota, ¿no? Y acá donde dice... Ah, este pib también. Solamente me quedo con el... K. Que es un parámetro de la curva. Y la longitud de cómo... Acá le cambié el sentido a la base de la letra. Sería longitud de curva vertical. L0. Ya. Ahora sí, tendría que cambiar a esta parte de acá a la izquierda y a la derecha. Acá a la izquierda, esta componente es la que está acá. BBC. Ya. Entonces, entro. Acá. A ver si... Esta es... Sí, esta es la componente de acá. Entonces, acá le cambié el color de mí. Ahora lo voy a poner acá. Este es yang. Lo cambié el tipo de letra. La ponía en la real. Y acá en lugar de esto le voy a poner este... Punto de comienzo vertical. PSD. Y acá la cota, ¿no? Ahí lleva así. Ya está. Ahí está. Punto de comienzo vertical. La progresiva y acá la cota. Y acá igual. Esa sería la otra componente, la que sigue EBC. Sería acá. Bueno, lo voy a cambiar el color también. Lo voy a poner en... C.A. A la letra le pongo a real también. Ahí está. Y tendría que cambiar la programación. Acá sería punto de comienzo vertical. PTV. Y acá sería elevación. Ya está. Ya. Ahora, para cambiar el color de las líneas sería acá, ¿no? Esta sería Starline. Acá le ponemos, cambiamos este amarillo si quieren. Y acá sería Enline, ¿no? Para la de la derecha. También el mismo color. Ahí está, Starline. Y las líneas de acá de y medio sería la que dice Dimension Line. A ver, vamos viendo acá. Vamos a poner ese amarillo también. Ahí está. Y estas flechitas de acá serían... Star Arrow. Y en el lado, ¿no? También amarillo. Acá tiene un relleno. Esta es la marca. Esta viene a ser la marquita de la A12. Viene a ser lo que cambia amarillo. Ya no lo cambia. Ahí es el civil no, no cambia estas opciones, ¿eh? Tiene esa particularidad. Vamos a estar marquita de acá. Pero no lo está cambiando. Closet Fill. Ahora vamos cambiando acá. Vamos a ver si cambia esto. No, no lo cambia. Ahora vamos acá. Ahí lo dejamos. Además, ¿no? Porque al final... Nuestro... Nuestro... Nuestra impresión va a ser dos colores, ¿no? Vámonos a probar. Ya bueno, acá el tamaño también podemos cambiarlo. El iglado. La cóncava. A ver, a ver, a ver la experiencia acá. Esta de acá es una... Convexa, ¿no? Esta es convexa. El iglado. Bueno. Acá es... Lo que pasa es que acá como lo vi en... Este dibujo acá. Bueno, acá sí es para la lombia. Estaba viendo. Encima es... Lo que pasa es que esta curva, si ustedes dan cuenta, es una curva convexa. Entonces hay que... Nuevamente convertir el error. Acá es convexa. Entonces voy a cambiar acá el nombre. Estaba bien al inicio. Ya si no que como lo vi ahí en dibujo, pensé. Acá le pongo uno para cambiar. Entonces acá es convexa. Acá es pongo. Sí, concava. Porque esa no me confundí el dibujo. Concava. Ya casi es convexa. Y vamos a estar bien allá. Convexa. Listo. Ok. Ahora sí. Este es una concava. Ya. Como no tengo otra curva. Entonces ustedes lo que... Bueno, espérenme. Voy a terminar acá primero de editar esto. La convexa. Voy a cambiar el tamaño de... Acá... Acá esta componente. La ponete en 4. ¿Qué tal se ve? Y acá también... 4. Acá tiene 4. Ya un poquito más grave. Ya. Este. Eso ya depende de la vez su... Lo que hago al final se ve si el tamaño de letra está bien. Este es para la concava. Para la convexa hacerse lo mismo. Sino que hay que cambiar nomás esto. Perdón. Para la... Para la concava hay que hacer lo mismo. Sino que hay que cambiar alto por bajo nomás. ¿Qué quiere decir eso? Que voy acá. Voy acá a concava. A editar. Y acá también van a encontrar que está en inglés. Entonces hay que empezar a cambiar la... Las componentes que están acá. Es lo mismo. Sino que acá yo voy a poner... Voy a poner el mismo color de acá. Uno. Este mismo color. También el tamaño de 4. Voy a cambiar acá un leicido. Si ustedes tienen así las dos. Entonces los cambian. Yo tengo una, ¿no? Por eso. Entonces sería punto bajo el... Este... Progresivo. Esta sería... Esta es la concava. Punto bajo el leicido. Y acá sería lo mismo. Estas opciones. Acá sería... Acá le puse en 100 también. Y con el tipo de otro. Para responder a la programación. Perdón. Acá. Sería punto y con la subastical. Progresivo. Y acá sería elevación. Ya está. Igual para el otro lado, ¿no? Sería EBC. Acá sería... Otra curva. También le cambio el color. Con este celeste. Tipo de letraria. Acá sería el punto de término vertical. Progresiva. Y acá sería elevación. Acá sería el punto de término vertical. Ya en caso tuvieran acá otra curva. Una concava. Los ven que no tengo concava acá. ¿Ya? Si estuvieran en concava. Entonces ya le salieron la etiqueta. Es igual acá. Sino que decía punto bajo progresiva. Después todo es igual. Punto de término vertical. Punto de término vertical. Y su elevación. Ya. Por eso ya sabía en qué progresiva. Va a colocar esta cuarta de acá. ¿No? Acá la progresiva. Acá está la cuarta. Ya. Muy bien. Una vez que hemos trazado ya la raza. Antes vamos a empezar a diseñar lo que es las bandas. ¿Ya? Entonces para generar las bandas. Vamos a tener que. Y esta opción de acá. Profile. Bien roperte. Y esta opción que dice bandas. Ya. Entonces vamos a empezar con la primera banda. Que va a ser el kilometrado. Acá me dice band tipe. Es el profile data. Hay varias. Vamos a usar el vertical geometry. Para lo que es este. La geometría. Vertical. El alineamiento vertical. Y acá horizontal geometry. Para la. El alineamiento horizontal. Entonces acá me dice profile data. Ya. Busco una banda que dice. Estaciones. Ya. Y me voy a copiar de esta banda. Porque es parecida a lo que voy a hacer. Ya. Entonces. En esta pestaña que me sale acá. Voy a poner el nombre a la banda. No sé ya. Kilometrado. Y acá esta pestaña que dice band details. Tenemos dos. Dos separación. Esta opción de acá es para los títulos. O sea. Para donde dice. Cota de terreno. Cota de la santa. Cura de corto. Solamente esto se limita a lo que es título. Y esta parte de la derecha. Es lo que corresponde a los datos. ¿No? Por ejemplo. Acá. Cota de terreno. Y acá. Esto y acá. Esta opción que dice. Compose la. Voy a ir a los datos. ¿No? Tiene que ir ahí. Decir por ejemplo. 3198. Todo eso se configura acá. Por eso es un major station. O sea. Las que tienen etiquetas. Las que no tienen etiquetas. ¿Ya? Entonces. Y acá me dice en la IUP. Band age. Esto es la altura de la banda. O sea. El tamaño de la banda. Está muy grande. Hay que checarlo acá. Text both weeks. Tiene que ser. El ancho. ¿Ya? El ancho. Por eso es un text both weeks. A veces me queda muy pequeño. Pero el texto. Tengo que cambiar. Yox from back. Es la separación que hay entre la banda del título. Y la banda de los datos. ¿Ya? Y acá dice posición del texto. Pueden poner a la izquierda la banda. O a la derecha la banda. Entonces vamos a empezar con la. Con la otra. Para cambiar ese título. Entro acá donde dice. Compose el ad. ¿Ya? Y entro acá su contenido. Lo que dice profile data. Acá que sería. La primera banda. Como les dije que es el título. Entonces sería. Kilometraje. ¿No? Kilometraje. Ya está. Solamente el título. Nada más. Ok. Lo voy a aceptar. Ahora acá en display. Están todas. Las capas de la banda. Puede ser van border. Es el border de la banda del título. Está apagada. Lo prendo. Le voy a poner un color. A ver. ¿Qué color de la banda? De color. De color rojo. Este es el border de la banda. Van Title Box. Viene a ser el título. El que hemos puesto ahorita. Que yo aquí lo metraje. Está apagada. Si no lo prendo. No aparece el título. Ya. Perdón. No. Acá es el border de la banda. Es donde están los datos. Van Title Box. Es el border de la banda. Donde está el título. Y Van Title Box Text. Viene a ser en sí el texto. Que va en el. En la banda. Del título. O sea. Lo que hemos puesto. Kilometraje. Ya. Mayor Tix. Viene a ser las. Este. Los datos. Ya. Donde. Donde hay etiquetas. Y mi no. Y donde no hay etiquetas. Esto lo dejo ahí. Entonces le voy a aceptar. Ya. Y esta banda que está acá. Lo voy a agregar a este espacio. Si no no me va a aparecer la banda. Lo agrego. O sea. A esta ventana. Siempre darle OK. Ya. Entonces le voy a aceptar. Y ven como se ha generado acá la banda. Aquí lo metraje. Ya. Entonces. De repente. Está muy pequeño. Esto número lo vamos a cambiar. Porque solamente hemos visto la parte de acá. El título. Por eso. De cambiar el color. Se acuerdan al plomo. Al borde de banda. Bamborder. Acá está. Y acá dice kilómetro. Entonces. Ese es el título que hemos puesto. Vamos a editar esta. Porque a partir de esta. Vamos a copiar varias bandas. Selecciono acá. Siempre para seleccionar la banda. Hago clic en la etiqueta. Cree derecha. Edit band style. Ya. Entonces. Entonces. Los primeros. Van detalles acá. Selecciono ahí. Voy a hacer un poquito más ancha la banda. Está muy. Yo les dije que acá. Tengo muy. 50. Vamos poniendo un 80. Miren. Eso más. Más grande acá. No. Aumenta el tamaño. Lo voy a centrar este título más acá. Cómo lo centro. Voy acá. Compose la vez. Como este. Pertiene solamente este título. Acá dice. Anchor point. Middle right. Entonces le ponemos. Middle center. Para que se ponga el centro. Y acá. Attachment. También. Middle center. Y vamos a ver. Ya está. Ve cómo quedó centrado. Ya. Te digo esto. Porque a partir de esta banda. Vamos a copiar el resto de bandas. Esta es la banda de kilometraje. Nuevamente vamos acá. Edit band style. Y ahora sí. Este. La información de la banda. En este caso. Las progresivas. Entonces. Para eso les dice. Que tengo que ir a esta parte de acá. Entonces. Voy acá a la derecha. Compose la vez. Y. Acá lo veo que dice. Ancho. Pues donde está la ubicación. Bantop. Por eso la van. Este. Este. Estos datos están arriba. Entonces le pongo. Bant middle. Que se ponga en el medio. Attachment. También le pongo. Middle center. Que se ponga al centro. Y para que. Se coloque un poquito más a la derecha. Ya saben. Ya tienen el X-oxy y el Y-oxy. Vamos a ver qué tal queda. Ya. Ahí está más o menos. Alguien que corremos un poquito más a la derecha. Ahí va. Vamos viendo. El band style. Compose la vez. Y. Se viene el X-oxy. Acá ya le ponemos cero. Para que esté juzgando el X-oxy. Vamos corriendo un 7. Estaba. Me gusta más o menos un poquito más. Para que no afecte esa línea que está ahí. Tal vez un 10. A ver. Ahí está. Me quedó mejor. Algo que tengo que hacer es. Cambiar este color. Para que no me parece. Ahí van a estar. Entra acá a su programación. Y le cambio el color. Y el tipo de electrones con el marial también. El color. Si ande a todos los datos vamos a colgar de este mismo color. Ahí está. Ya queda más bonita. Ahí está. Vamos a estar recientos. Ahí ya están etiquetados todos los kilómetros. Por ahí queremos cambiar el tamaño también del texto. Ya. Seleccionamos acá. Edit. Vamos a ir. Y vamos a ir. Ahí vamos a cambiar el tamaño. Entonces acá entramos. Vamos a ponerlo. En 10. De repente hay que aumentar también el tamaño de la banda. En el text. En el band H. La altura de banda. Ahí está. Lo ves. Hay que aumentar un poquito. Hay que aumentar un poquito. Hay que poner un 8. No más. Pero igual hay que hacer un poquito más. No queda chico. Hay que poner un 100. Ahí está mejor. Ahora están los datos. También el tamaño es el tamaño. Vamos acá. 6 a ver. Creo que está bien. Si no que corrió un poquito más a la derecha. Ya saben con el. X. 12 a ver. Ya está bien. Estas líneas de acá. Estas líneas que están acá también. Las puedo cambiar. El tamaño de color. De la banda. De la banda. Un poquito más. De un 11. De un 13. Bien. Esas líneas que dije. Van a car is play. Y cuando dicen mayor tics. Vamos a poner el mismo color de la banda. Este color de acá. Vamos a aceptar. Y ya se dice el color. Ya. Ya está. Ya está. Entonces. ¿Por qué? Pues a partir de esta. De esta banda. Ahí a lo que les dije acá. Acuerdan. Este que el Oxen from Back. Es la separación. Esta. Entra. La banda del título. Y la banda de los datos. Vamos poniéndole un 4. Ahí miren. ¿Ven? Ahí se ve mejor. Vamos dándole también. En el mismo color. No poniéndole un color rojo. Este. Ahí. Al borde de esta. Esta banda de acá. Eso todo está acá en display. Por ejemplo. Este es Van Borders. Este es Van Borders. ¿Ven? Dándole este color rojo. Miren. Y ahí está. Aquí lo meto. Ya se ve. Para que sea lo que más presenta en nuestro libro. Ya. Entonces ahora estamos cambiando. Copiando la otra banda. ¿No? Ahora vamos a hacer la banda cota de terreno. Vamos a copiar esta banda. Pongo acá. Profile de Propertise. Y pongo acá. Busco la banda kilometraje. Y le pongo. Copiar. Entonces la siguiente banda. Sería la banda. Cota de terreno. Ahí está. Le voy a aceptar. Y le agrego acá. Es más fácil. Donde están las bandas. Ok. Y ahí ya tengo la siguiente banda. Pero como la copia. Me sale igualita. ¿No? Tengo que hacer los cambios. Entonces ya no trabajo en esta banda. Sino la de acá. Entonces selecciono. Clic derecho. Le voy a ir a inside. Yo acá en Van Detail. Lo primero que voy a hacer. Es cambiar el título. Porque está copiado. Entonces. Voy a poner lo mismo. Entonces acá sería. Cota de terreno. Ahí está. Uy. Se quedó un poquito más. Ya. Miren acá. Ha aumentado el tamaño de la banda. Entonces. Tengo que también aumentar. Perdón. Aumento el texto. Tengo que aumentar el tamaño de la banda. Entonces acá. Acá sería. Texto. Uy. Ahí va. El 120 que tal queda. Ahí está. Y también tendría que ser lo mismo con el de arriba. ¿No? Solamente para que se vea bien. Por eso le cambio también 120 la de arriba. Voy a aprovechar para cambiar también el. El tipo de letra. Voy a ponerle una. Arial también. Para que se vea mejor. Ahí está. Y acá también. Voy a seleccionar esta banda. Ahí va a estar. Y acá en el título. Lo selecciono. Y le pongo la letra. Arial. Ahí está. Ya. Muy bien. Ahora sí. Como he copiado. Miren. Los datos siguen siendo iguales. Ya. Por lo tanto. Tengo que cambiar la programación. Entonces voy acá. Selecciono. Y acá cambio su programación. Ya no sería este. Acá. La programación de las progresivas es Station Values. Entonces selecciono acá y borro. Voy a agregar otra programación. Y voy a agregar otra programación. Que sería la programación. Profile on Elevation. Ya. Que es la. La programación de la cota del terreno. Lo doy ok. Y ahí tienen. Miren la cota del terreno. Pero además. Para los planos. Hay que girarlo esto. Así. Hay que girarlo paralelo a este nivel. Entonces. Entre esta opción. ¿Cómo lo giro? Acá me dice Rotation. Ahora le pongo. Oriente. Y ahí está. Ya. Pero. ¿Qué ha pasado? La banda. Le quedó muy chica. En función a la altura. Entonces ya saben. Voy metiendo la altura. Band 8. Acá. Vamos poniéndole un 40. A ver. ¿Qué tal que vea? Ahí está. Queda mejor. Y. Como acá lo había separado. Y este ha girado. Entonces queda muy separado. De. De acá. De este nivel. Entonces lo voy a. Lo voy a. Lo voy a. Pegar más. Entonces le voy a quitarla. Acá en el X. Que dice. Entonces. Voy a ponerle un. Un 9. No más. Para hacer. Hasta donde se queda. Un poquito más. Voy a pegarle un 9. Y. Perdón. Vamos a ponerse acá en el X. En 6. A ver. Ahí está. Ahí quedó. Mejor. Más presentado. Ya. Entonces. Ahora vamos con la cota arrasante. Entonces. Selecciono nuevamente. Y ya está ahí. Perdón. Acá. Acá. Es acá. Profile. Propear. Acá está en el bandas. Selecciono la cota arrasante. Entonces. Copio de acá. De la cota de terra. No me copio. O. Copiar. Y le cambio el nombre. ¿No? Porque es una cota. Copa de. Cota de. La cota de terra. Exacto. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer acá? La voy a agregar. Ok. Y la agregué acá. Ya. Ustedes quieren cambiar esta separación que hay entre bandas. La separación local también lo pueden hacer acá. Miren. Esta opción dice acá. Vamos a hacer la separación. Vamos a ponerse que quede acá un 3. ¿No? Miren ahí se ve mejor. Ya. Entonces voy acá en cota de terreno. Tengo que cambiar lo primero que el título. ¿No? Entonces voy acá. Para todas las bandas se hace lo mismo. Algunas que sí voy a generar nuevas. Ahí sí tendré que hacerlo con la cota arrasante. Esta cota arrasante. Y. Ahora sí. Tengo que cambiar la programación. Para la programación. La cota de terreno fue Profile 1 Elevation. En este caso. Sería Profile 2 Elevation. Entonces. Entro a esta opción. Entro a su. Composición. Y cambio la programación. De acá. La borro. Y sería Profile 2 Elevation. Ya que lo leo al Profile. Ok. Ok. Ya se ve. Y acá que ya se dan cuenta que. Sigue siendo igual. ¿No? Miren. La misma cota de terreno es bastante. Pero acá vemos que no. Que es distinta. Entonces. ¿Por qué sucede eso? Porque. Tengo que cambiar acá. Venga. Acá esta opción que dice. O sea. En la programación yo le puse Profile 1 Elevation. ¿Por qué? Para que lea esta información. Que es Topo. Que es la. La superficie del terreno. Y Profile 2. También dice lo mismo. Entonces. Cuando dice Cota de Rasante. Cuando yo le he puesto al Profile 2. Entonces acá tengo que cambiar. Ahí le pongo Rasante. Para que. La programación lea esta información. Entonces. Ahí se dan cuenta que ya. Ha variado. Y todo está variado. Ya. Entonces. Esa es la forma de. De cambiar. Para que. Se me muestre la Cota de Rasante. Entonces la siguiente banda. Que vendría a ser la. Altura de corte. Ya. Entonces la altura de corte. Me copio también de esta banda. De cualquiera. Vamos a copiar el Cota de Terreno. Y le pongo acá. Altura de corte. Ya. Acá en el título. También hacen lo mismo. Porque le he copiado. Ya. Altura de corte. Me falta agregar. Acá. Altura de corte. La agrego. Y le pongo acá. En el Gart 3. Para que todo sea. Constante. Ahí está. Ya. Entonces acá. Que me. Falta. Simplemente. Cambiar la programación. Selecciono acá. Editing style. Y cambio acá la programación. La programación acá sería. Borro. Todo. Tengo que cambiar la programación. O sea. Me copio los estilos. Todo el color. El tipo de letra. Pero. La programación. Tengo que cambiar. Entonces acá la programación sería. Ustedes saben que la cota. La altura de corte. Es este. La cota de terreno. No es la cota de terreno. Entonces. La cota de terreno. Viene a ser profile 1. Y la cota de terreno. Y la cota de terreno. Y la cota de terreno. Ok. Aceptar. Y tendría acá la. Altura de corte. ¿Por qué me sale cero? Ya. Acá también. Ok. Tendría que cambiar acá. Esta opción. El profile 1 elevation. Vendría ser la. La superficie. Y el profile sería 2. Arrasando. Tendría que cambiar acá. Entonces ahí se dan cuenta. Miren. La altura de corte. Ya varía uno. Porque lo cambié. ¿Ya? Acá si sale cero. Estoy empezando. En el mismo fondo. De la cota de terreno. Y la cota de terreno. Acá se llega. La cota de terreno. Entre metros 30. Acá está hacia abajo. Ya. Pero. Acá hay una. Una. Una opción que debemos ver. Si ustedes. Tienen. Corte. O sea. Corte es positivo. Si es. Si es negativo. Es porque esto es relleno. Entonces. Acá no deben haber. Números negativos. ¿Por qué? Porque esto deberían estar en la altura. De relleno. Entonces. Para. Para ocultar estos signos negativos. Lo que hago es esto. Seguimos en style. Voy acá a los datos. Entro. Seguimos en la zona. Y acá hay una opción que. Selecciono acá primero. Si no. No sale. Tengo que seleccionar. Estoy en la opción que dice. Signos. ¿No? Y acá hay un signo negativo. Entro acá. Y le pongo. Gire negativo a lo que. Tendría ser. Que oculte los. Los signos negativos. ¿Ya? Entonces selecciono. Y le doy la flechita. Le doy ok. Y van a ver que. Automáticamente. Se han ocultado los signos negativos. Y ya no están. Entonces. Está bien. Porque. La altura de corte. Solamente tiene que ser números positivos. Ya. Como lo vuelvo a repetir. Si es. Si es negativo. Porque hay relleno. Entonces. Eso iría en la otra banda. Ya. Entonces nuevamente. Selecciono. Pues hay otro perfis. Y me copio de esta banda. En la altura de corte. Ya. Entonces. Sería acá. La altura de. Relleno. Ya está. Aceptar. Agrego la banda acá. Y acá en el dado. Ya está el top. Tiene 9.3. Y ahí está. ¿No? He copiado. Por eso no sale lo mismo. Entonces. Voy a hacer los cambios. Empiezo con la. Con el título. ¿No? Porque se está copiando el mismo. Acá. Entra la inflamación. Y se le ocurra bien. Relleno. Ya está. Ahora sí voy acá a sus datos. Para cambiar la programación. Entonces acá la programación. Sería al contrario. Porque para que haya todo relleno. Sería la cota de rasante. Menos la cota de terreno. Entonces sería. Profile 2. Que es la cota de rasante. Menos el profile 1. Que es la cota de terreno. Voy a hacer la fechita. Ok. Aceptar. Aceptar. Ok. Aceptar. Ahí está. Y nuevamente me hace lo mismo. Que tengo que cambiar estas opciones acá. Voy a cambiar acá donde dice. Profile 1. Sería la cota de terreno. Siempre. Y profile la cota de rasante. Ahí está. Miren. Por ejemplo acá tengo relleno. Entonces acá se cumple. ¿No? Porque si tengo corte. Pero si no tengo corte. Tengo relleno. Y acá si tengo corte. No voy a tener relleno. Entonces. Igual tengo que ocultar ese signo negativo. Entonces nuevamente voy acá. El Iman está ahí. Selecciono la programación. Y le pongo Gide negativo. ¿Ya? Para ocultar los signos negativos. Aceptar. Aceptar. Y ahora sí. Está perfecto. ¿Por qué? Porque donde hay corte. No hay relleno. Y donde hay relleno. No debe haber corte. Está bien. Acá se cumple todo. Esto está bien. Seguimos con la siguiente banda. La siguiente banda sería la. El alineamiento horizontal. Ya. Pues selecciono acá. Profile view properties. Y veo que acá no está. En el profile data. En el tipo de banda no está. Entonces tengo que buscarlo acá. O le dice. Horizontal geométric. Que viene a ser el alineamiento horizontal. Entonces de esta. De acá de curvatura. Ya. De esta. Pongo copiado. Y acá sí es nuevo. Porque no me estoy copiando de una banda que he creado. Entonces aquí le pongo alineamiento horizontal. ¿Ya? Lo agrego acá a la banda. Ahí está. También le dejo tres. Y va a ver que va a ser totalmente diferente. A las demás bandas. Entonces tengo que darle las mismas características. ¿Ya? Entonces veo acá. Por ejemplo. La banda de acá. De todo el relleno. ¿Qué características tiene? Tiene 40, 124. Voy a copiar. 40, 124. Entonces entro acá. Y copio lo mismo. Para que sea constante y sea bonito. 40, 120 y acá 4. 40, ¿no? Y es más. En el display. El bandboard. Está en rojo. ¿No? Le pongo en rojo. ¿No? Y voy a comprobar si está bien. Ya está. O no cambiaría. Era otra capa. Acá el bandboard. Entro acá. Y creo que es banditlebox. Acá el banditlebox. Ok. Y así está. Ahí está. Ya que era igualita. Acá sí sería el color plomo. Hay que ponerle color plomo también. Es de acá el bandbojo. Y acá le pongo este plumito. Y ahora sí tengo mi banda ya parecida al resto. ¿Ya? Para que quede bien el dibujo. Entonces acá me dice horizontal geometría y voy a decir alineamiento horizontal. Entonces. Y el tamaño del texto. Voy a ver acá cuánto le puse. Si no recuerdo. Es 8. Muy bien. Entonces tendría que hacer lo mismo acá. Y vamos a ir. Entro acá. Y sería 8. Y acá aprovecho para cambiar el título. ¿No? Que sería. Alineamiento horizontal. Alineamiento horizontal. Ahora sí los datos. Los datos están bien. ¿No? Que hay que cambiar algunas cosas. Hay que modificar esto. La programación está bien. De acá no vamos a cambiar otras cosas. Vamos a cambiar algunas cositas. Por ejemplo acá. Esta es la longitud de la tangente. Acá. Entonces. Acá donde dice tangente. Entro acá. Voy a cambiar el color. Es blanco. Arial también. Melión 4. Es lo mejor. Ahí está. Y ahora. Esta es la longitud de la tangente. Este es un alineamiento horizontal. O sea. Como se ve acá en plan. Entonces. Acá dice que hay una tangente. Y acá viene una curva. ¿No? Entonces. Este acá también voy a modificar. Entro a esta opción de acá. Se dice curve. Y me muestra acá. El radio. La longitud. Y el radio de la curva. Selecciono. No le cambio el color nada más. Para poner blanco. Y luego poner tipo área. ¿Ya? Está bien eso. No lo cambia. Así está. Ya sé. Ahí está. La longitud. Tiene el radio de cada una de las curvas. Pero acá hay un. Este. Esta componente. Que no. No va en los planos. La voy a eliminar. Esta componente está acá. A donde dice punto de intersección. Porque está solamente donde están las curvas. Las curvas horizontales. Hay que diferenciar bien de las verticales. No son curvas horizontales. Por eso no sale alineamiento horizontal. Entonces. Acá ven. Esta componente. Dice que T4. Eash. Curve. Expira. La elimina. Y me va a quedar así. ¿Ya? Así. Me queda bien ahí. La longitud de la. Tan gente. Por acá estas curvas son bien pequeñas. Son pegadas. Acá en la planta. Entonces acá. Voy a cambiar esto. Recuerdan que acá en la tabla. Elementos de curvas. Salía curva 1. Curva 2. Curva 3. Esto también lo voy a cambiar. Entonces. Selecciono acá. Y me voy acá a ponerse el centro. Dime que es. Donde están las curvas. ¿Ya? Ese de ahí. Esa componente es la de acá. Dice aline pi index. Entonces yo le voy a poner acá. Entonces le pusieron curva en su tabla. Le ponen c. ¿No? C2. Si no. Le ponen pi. ¿No? Cualquiera de los dos. Selecciono. Ya está. Vamos a cambiar acá. Ya. Pueden ponerle pi acá adelante. O la seno de curva. Porque esto de acá es la programación para que corran así correlativamente. 1, 2, 3, 4. Ya. Todo el tamaño también acá podemos reducirlo. Por número 4. Ahí está. Pi 1. Ahora lo único que tendría que hacer es bajarlo. ¿No? Con el geox. Normalmente entro acá. Y con el geox se lo bajo acá. Menos. Menos 5. ¿Ve? Y le puedo poner un bordecito acá también. En esta opción borde. Trude. Voy a poner circular. Colores. Este color amarillo. Este color. No me ha cambiado. Ahí está. Falta bajarlo nomás un poquito. Hay que dejarlo bien para que esté. Bien terminado. A ver. Menos 10. O. Más. Menos 20. Unas componentes que necesitan. Unos valores más altos para que puedan desplazarse. Ahí puede ser. Un poquito menos. No es un menos 18. Para que no esté tan pegada acá la línea. Menos 18. Ya. Ya acá. El color lo hemos cambiado. Pero ahí no se nos ha dicho. Un color. Blanco. Vamos a cambiar. Ya. Entonces. Queremos cambiarlo. Lo podemos cambiar acá. En el display. No. Pero ahí está. En el punto intersección. Etiqueta el punto intersección. Está desactivado. Ya bueno. Ahí vamos a hacer lo siguiente. A ver si cambia. El color. Lo que quiero es cambiar el color. Ahí está con el color natural. Lo resto de acá. Pongo P. Y los puntos. Al limpe. Esta la conoce. El color. Si está con color. Aparente magenta. Y acá. Ahí vamos a ver. Ahí está. Si cambia. Ya. Y esta línea de acá. La podemos. Esta línea de azul también la podemos cambiar de color. Y esta línea de acá también la podemos. Esta línea si va porque representa la pura. Ahí vamos ocultando esta línea. La verde. Ya saben. Para ocultar esa línea verde siempre hay que ir acá. A display. SDI. Esa línea sería la. Tanks and point of filtersation. La pago. Ya. Y esta de acá. La línea que representa al alineamiento. Es schematic diagrama tank. Vamos a ponerle un color este. Para este verde de acá. Este verdecito más oscuro. Esa es para las curvas. Las rectas. Las tangentes. Las curvas representan esta línea de acá. Que serían. Que serían. No. Pueden tener el mismo color. Y ahora si ve bien. Está así. ¿No? Ya. Entonces. Así más o menos me va a quedar. Me va a quedar mi. Mi lineamiento horizontal. Ya. Porque hay una curva chiquita. El radio 1844. Acá no lo voy a ver. Lo voy a ver acá en la planta. Ya. Ahora todo lo que yo cambio en planta. Va a cambiar acá en la radio de la curva. Ya. Si tengo. Digamos. 21 curvas. Este nuevo. Esta línea representa la longitud de la curva. Y el radio de la curva. ¿Verdad? Entonces. Ahora si vamos con la siguiente banda. Que viene a ser la banda. Alineamiento vertical. Donde vamos a mostrar la pendiente. Y. La información de esta curva. Es decir. La curva de la curva. Entonces. Para eso voy acá. Y voy a la. Banda que dice. Vertical geometry. Acá. Entonces acá lo copio. Y acá lo pongo. La curva de la curva. O no. Alineamiento. Vertical. Agrego la banda. Y vamos a ver que es una banda totalmente distinta. Ahí está. Ahí está la banda. Hay que acomodarla para que se iguale al resto de banda. Ya. Entonces voy a darle las mismas características. Voy a recombra acá los valores. ¿Verdad? ¿Verdad? Este. Eran. 40, 124. Ya. Igualito acá. Acuérdense. 40, 124. 40. 120. Y 4. A ver. Ahí está. Ah ya. Lo que pasa es que acá está apagada la capa de acá del título. Entonces eso lo acomodo acá. Para grabarlo. Ahí está grabando. Ya. Lo dice display. Bandboard. Part title box. Ahí está. Era rojo, ¿no? Ahí está. Rojo. Y el de acá, el bandboard, que es el board de los datos, es el color plom. Este plomito de acá. Ya está. Y qué más. Ahí está. Ahora el título acá. El título. Selecciono la banda. Los datos. Siempre selecciono las datos para que les hagas la opción de DIC. Van a estar ahí. Va acá al título. Y acá el T tamaño es 6. Y acá el título es alineamiento vértica. Ahí está. Selecciono. Acá ustedes le ponen la tita. Arial. Y acá van a ver también que está desubicado. Acá lo pongo middle center. Y acá middle center. Y vamos a comprobar middle. Ahí está. Bueno, el tamaño parece que está muy pequeño. Voy a corroborar qué tamaño es. No, acá en el título. Ah, es 8. Miren, 8. Entonces tengo que darle 8 acá también para que quede igual. Tamaño 8. Ahí está. Y ahí quedó igual. Ahora sí. ¿Por qué creen que saldrá así esto de acá? Porque está leyendo la pendiente del terreno. Yo no quiero la pendiente del terreno. Está pendiente de la rasante. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Lo mismo. Selecciono. Profile View Properties. Y acá alineamiento vertical. Tiene que leer qué? La rasante. Acá un medio rasante. Y ahora sí ya quedó bien, ¿no? Así debería ser. Ya. Entonces, acá hay que cambiar el tamaño, el espacio que hay entre las bandas. Acá era 3. El que es mejor. Ahí está. Ya. Esta línea también la puedo cambiar. El color. Selecciono. No. Siempre se recojan acá. Ahí. El Big Bang Style. Pupil Tangent viene a ser las pendientes de bajada. Y Double Tangent, las pendientes de subida. Acá yo tengo solamente pendientes de bajada. Double. Entonces, centro acá. En sí tengo que cambiar a las dos. Porque... Bueno, acá yo tengo solamente de bajada. Pero ustedes... Cambiar a las dos. Porque siempre tengo de bajada, de subida. Las pendientes. Entonces, acá. Se cambia el color. Y abajo le pongo la pendiente. Ya. Voy acá a propiedad. Le pongo... S de pendiente. Igual. Tangent grade. Tangent grade la programación para la pendiente. Lo voy a aceptar. Ya sé. La longitud y la pendiente. Esta es de la... De la tangente. De la línea... Antes de entrar una curva vertical. Acá está la curva vertical. Como tengo una, solamente hay una. Está acá. Y esto me representa la longitud de curva vertical. De la tangente. Entonces, acá yo le puedo poner acá. Al final del dato. Ah, no. Este de mí es double. ¿Vale? Porque es de bajada. Ya dije que tiene que ser en un pila y double. Acá le voy a poner una M que es en metros. ¿Vale? Ahí está. Me aparece la M. Y voy a cambiar el color de esta línea de acá también. De las curvas verticales. Las tangentes verticales. Ah, no. Para eso iría display. Perdón. Para display sería... Solmente de grama tangentes. Acá está. Voy a poniéndole un color... A ver. Este es de acá. Y también la misma acá. Ya para las curvas. Mira. Las tangentes. Ahí está. Ya está. Pendiente con su respectiva. Su longitud con su respectiva tangente. Y acá también lo puedo cambiar esto. Eso ya viene a ser acá los lazos, ¿no? No, pero en este caso sería... En mi caso sería... Este sería cóncavo convexa. Sería convexa, ¿no? Entonces sería acá tres curvas. Entramos acá. Selecciono. Y acá le puedo poner delantito... LCD, ¿no? Un poquito de curvas verticales. Un tamaño, acá un formato. Bueno, voy a dejar un alian. Un color blanco. Y un tamaño de seis. Mucho, pero ya o no. Pero en este serían cuatro, ¿no? No. 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 Ahí está. Acá también de repente un cuadro. Eso sería todo win porque es de bajada. Y acá... Un cuadro. Ahí está. Ya todo win. Ahí tenemos ya. Casi terminado. Esto es barro. ¿Ya? Entonces lo único que nos faltaría acá... Ya. Ya tenemos todo win. A ver, no ha faltado nada, ¿no? Al kilometraje, porque tenemos tu deporte, tu relleno, alineamiento horizontal y alineamiento vertical. Ya está todo. Ahora lo único que sería es que voy a agregar estas bandas para que yo... Cuando yo genere un nuevo perfil así, miren. Esto les voy a explicar como... Ya esto lo está haciendo y ya es... Esto hasta acá ya es una plantilla. Entonces yo hago este, ¿no? Create profile. Ahí está. Ya, pero ¿qué pasa? No me están saliendo las bandas, ¿no? Entonces para eso yo necesito esta opción. Para que me salga el control y bandas. Vuelvo a repetirme. Hago perfil, pongo create profile y me sale el perfil. Todo el estilo del perfil sale igual, pero no me salen las bandas. Entonces para eso tengo que hacer lo siguiente. Voy a profile view, create profile view y voy acá, data bandas. Entonces acá donde dice mis bandas, ya, voy a poner acá editar. Y acá tengo que agregar esas bandas. No lo voy a hacer de nuevo, sino lo voy a agregar, no, no. Entonces, primero era el kilometraje. Lo haré de acá. Ok. Está incluido. Después seguía, corta del terreno. Esto se hace una sola vez. Acá, yo le dije que deje en tres. La siguiente era corta de rasante. Tres. La siguiente es altura de corte. La siguiente, altura de relleno. La siguiente, alineamiento. Ya, como no está acá, tengo que cambiar acá el horizontal. Comete el alineamiento horizontal. Y el alineamiento vertical, 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 lo agrego. Ya, y acá también. Ya está, ya están todas mis bandas acá. Ahora, recién, voy a darle acá. Y me va a salir con todo mi guardia. Ya. Lo único que sí acá tendría que arreglar sería esto. O sea, me va a salir así. Yo tendría que arreglar esto de acá. Porque eso si no, voy a poder hacerlo directamente. Lo único que tendría que hacer así, rapidito, sería. Ya, ya sé que el corte de terreno, y sigue, corte rasante. Sigue rasante. Después si altura y corte, acá también sería rasante. Acá también sería rasante. Y acá también sería, ya. Casi, ya está bien. Ya, eso sería todo. Ahora, yo quiero hacer, digamos, por kilómetro. Ya, aquí es por kilómetro. Entonces, borrota. Voy a borrar estos dos, porque ya los tengo como plantilla. Profile view. Entonces voy acá, dice, station run. Ya me dije que acá voy a poner kilómetro cero, kilómetro uno. Le voy a poner mil. Ya. Ya me veo el siguiente. Voy a ir de frente a crear el perfil. Y, genero mi perfil. Ya. Acá lo que pasa es que no tengo, no tengo terreno, ya. Por eso, profile view. A ver acá. Y create profile view. Ah, no, perdón. Acá estoy confundiendo. Es acá. Create surface profile. Agregó el terreno. Ya. Y de frente acá, como tengo este estilo de acá. Ahí están las bandas. Voy acá, espérate. Ah, pero lo puse de todo, ¿no? Me dije que no iba a ser solamente de un kilómetro. Entonces, acá. Bueno, el terreno ya está agregado. Le voy a poner acá station radio. Le voy a poner del cero al mil, ¿no? Siguiente. Create. Y ahí está mil. Miren. Del cero al mil. Ahí sale solito. Porque le hicimos la programación. ¿No? Y acá ya saben que tengo que cambiar acá rapidito. Entonces, esto ya se lo memorizan. Entonces, esto es kilometraje, cota de terreno, cota de razano. Entonces, ¿qué sí? Ah, no. Lo que pasa es que acá... Sí, acá necesariamente tengo que hacer el resalto. Entonces, acá tengo que cortar el perfil, miren. Lo que les dije. Desde el 4.140 hasta el 4.220, ¿eh? 4.140, ¿eh? Vamos a sacar 4.140. Ah, perdón. Para cortar el perfil, acá, elevación. Lo mínimo sería... 4.140. Ah, no, perdón. 4.140. ¿Ya? Y arriba sería hasta la 4.220. 4.220. Ya está cortado el perfil. Este es el kilómetro, o sea, el kilómetro 1. Entonces, tendría que generar acá, ha sido así, mi razante. Acá le pongo razante para que, pues, el estilo razante lo dejo ahí. Y esto. Genero mi razante con... Bueno, acá hay curvas y, pues, una curva que hay, ¿no? Vamos a hacer una curva. Saltas y hueí curva. Y, pues, vamos a poner que voy a hacer así. Bajo. Este es convexa. Y este es conca. Ahí está. Cambio. Le tengo que seleccionar siempre esas opciones ahí. Ya le dije que esto de acá no va con el dinero. Y acá abajo, tendría que cambiar lo que le dije, ¿no? Acá en bandas, sería, pues, este, kilometraje, corte terreno, lo que hacía, corte razante, 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 y el final 2. Ya está. Ahí está el kilómetro 0 al 1. Ahora vamos a hacer el perfil del kilómetro 1 al 2. Y acá del 1 al 2. Ahí está. Igual corto acá hasta el 4.180. El 180. Y abajo hasta el 4.100. Ya está, seleccionamos. Corsante 2 y a 2. Vamos a poner que sea así. Que sea una conca. Ya, va a hacer una conca. Selecciono. El eslave. Y acá cambio, ¿no? Es una conca. Y acá elimino. Y ahí está. Kilómetro 1 al kilómetro 1. Acá abajo solamente tendría que cambiar. Estas secciones, acá en bandas. Corte terreno. Kilometraje, cotre terreno. Corte razante. Razante 2. Corte 2. Corte 2. Y listo. Y listo. Y listo. Ya, entonces así es como se trabaja con las bandas en los perfiles longitudinales. Ya, también acá tenemos una convexa. Acá tenemos una conca. Ya, acá está su alineamiento horizontal, su alineamiento vertical. Y ya podemos hacer una presentación para perfiles longitudinales. Ya, estimados participantes, esto ha sido todo por la sesión 4. Nos espera, nos espera en la sesión número 5. Ya, buenas noches con todos. Gracias. 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 Gracias.